Cuenta Ciudad Obregón con cuatro casinos que iniciaron operaciones con la anuencia de los alcaldes en anteriores administraciones y es que los permisos para su operación fue otorgado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. El regidor del PRI, Emeterio Ochoa Basúa, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que hay una ley desde el 2013 que regula y obliga a los municipios y ayuntamientos reglamentar los casinos y que se debe vigilar y controlar los juegos con apuestas y sorteos de establecer y estipular horarios de apertura y cierre de casinos, regulando así la operación adecuada en esos lugares. El artículo 15 de esa ley dice que los ayuntamientos podrán reglamentar este tema y habla también la ley de que no podrán exceder de 11 horas diarias el funcionamiento de esos establecimientos, empezando desde las 15 horas, que son las 3 de la tarde, hasta las 2 horas. El día siguiente, que son las 2 de la mañana, y que bueno, en ese sentido nosotros estamos buscando a través de este reglamento que el ayuntamiento pueda regular de una manera más frontal. El ayuntamiento de Cajeme, a través de esa ley, puede entrar a diferentes temas relacionados con los casinos como los horarios, y es que diferentes establecimientos abren a temprana hora y cierran luego de varias horas de operación. El reglamento contempla sanciones que son permitidas por la ley de gobierno de la administración municipal, que sean contempladas tanto en los bandos como en los reglamentos, y que van desde los apercibimientos, multas, clausuras, parciales, temporales, totales, como lo es también la revocación de los permisos. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.